Bueno, pues regresamos a este su programa Frecuencias del Alma y pues estamos muy contentas diciéndoles que vamos a realizar un curso en el Centro de Sanación Jokers respecto a todo este tema interesante de lo que son los mandalas, como se los comentaba, también vamos a poder manejar lo que son los mandalas a tercera dimensión y esto es para que en forma utilizando todo lo que es la potencia de nuestros siete cerebros, vamos a poder despertar a través de la tercera dimensión como tipo hipnosis, vamos a trabajar con lo que son los lentes de tercera dimensión para que ustedes puedan entrar en un estado superior de conciencia y podamos dar todos aquellos bloqueos, obstáculos que tenemos en nuestras emociones y este curso se va a dar en el Centro de Sanación Jokers el día 29 de mayo y 5 de junio de 4 a 8 de la noche y pues va a ser un placer que nos acompañe en este curso se va a dar en dos jueves seguidos, es un curso que es complementario por eso son en dos jueves, uno no se puede tomar uno y después el otro no porque es un curso de dos clases, entonces los vamos a esperar porque verdaderamente este curso lo estamos preparando con muchísimo cariño para que ustedes puedan aprender a manejar todo lo que es el arte de los mandalas, llamen, llamen aparte su lugar al 55 39 41 10 y 25 85 62 35 o bien pueden para poder tener comunicación de todos los cursos que Alejandra y su servidora Reina Rodríguez damos en el Centro de Sanación Jokers, pueden visitar nuestra página oficial de Facebook que es Jokers, que es Y-O-K-E-L-L apóstrofe S y aquí está nuestro Jokers y Jokers de hecho es un mandala, es un mandala de poder y que ese logotipo de Jokers ya se encuentra registrado en derechos autorales y es una marca registrada propiedad de Alejandra y su servidora Reina Rodríguez, entonces es precisamente un mandala que conlleva lo que es la sanación y la protección de todo lo que son nuestros ancestros, entonces pues nosotros los esperamos, los esperamos este jueves 29 de mayo y 5 de junio de 4 a 7 de la tarde y pues es un cursazo que estamos preparando y es una novedad. Es así como que la probadita, verdad, de todo lo que pueden hacer con mandalas, como pueden sanarse con mandalas, como pueden atraer prosperidad, sí, como pueden sanar espacios, su casa, cambiar la energía de su casa también, verdad, o equilibrarse los chakras con mandalas. Y esto es para que ahora que ustedes vamos a tener el honor de tener a las Artes Místicas del Tíbet en el Centro de Sanación Jokers, imagínense su curso de mandala, termina el día 5 de junio, las Artes Místicas del Tíbet van a estar con nosotros el día 7 de junio y vamos a estar pidiéndole a las Artes Místicas del Tíbet que nos den sus bendiciones y vamos a tener la primera ceremonia donde vamos a estar trabajando, una ceremonia muy fuerte con los monjes porque a través de todo lo que es la geometría sagrada precisamente, vamos a tener una puya en la cual vamos a estar drenando todas esas energías de envidia, de todas esas energías densas que por qué no existen en el universo y que tenemos que aprender a drenarnos, Ale, ¿no? Claro, todos esos desequilibrios o energía densa, energía estancada, verdad, que se tiene, bueno, pues es una forma, verdad, sencilla para nosotros porque nada más vamos, ¿verdad? y otros van a hacer el trabajo por nosotros, exactamente, verdad, entonces es una forma sencilla de drenar todas esas energías que nos están enfermando o limitando o desequilibrando. Exactamente, y el día 7 de junio van a estar las Artes Místicas del Tíbet en el Centro de Sanación Yokel y va a ser padrísimo porque a la una de la tarde van a hacer la ceremonia o puya para que nosotros a través de geometría sagrada podamos en un momento determinado drenar todas aquellas energías que no nos pertenecen y a las 4 de la tarde nos van a dar una sanación con cantos monofónicos y de igual manera trabajando directamente con la energía y el poder de lo que son los mandalas porque recuerda también que un mandala se puede trabajar con una frecuencia cantada, entonces las Artes Místicas del Tíbet tienen la peculiaridad de emitir sonidos monofónicos que están preparadísimos ellos para realizar estos sonidos y a través de esos sonidos monofónicos que emiten mantras de sanación pues van a llegar a nosotros las frecuencias a todos nuestros órganos a nuestros cuerpos sutiles que nos van a permitir estar en armonía y equilibrio trabajando con el poder porque recuerden ustedes que por ejemplo el mandala la parte esencial y lo primordial de un mandala es trabajar la armonía y equilibrio del cuerpo y el ser de toda persona y todo lo que son los cantos monofónicos de todo lo que son las Artes Místicas del Tíbet, también es trabajar con el equilibrio del ser, entonces pues un trabajo muy fuerte que tenemos en todos estos días, por eso Alejandra y su servidora decidimos realizar este curso de mandalas el 29 de mayo y el 5 de junio para que podamos recibir con todo el conocimiento y toda la fuerza de poder saber manejar lo que es un mandala de poder que va a ser a través para poder recibir a todo lo que son las Artes Místicas del Tíbet, le recordamos que por favor se registren, hablen para apartar su lugar porque luego de verdad para nosotros es una situación muy incómoda que quieran asistir y ya no tengamos lugar. La vez pasada que estuvieron las Artes Místicas del Tíbet pues se llenó el Centro de Sanación Joker, si nos dio muchísima pena regresar a mucha gente, entonces porque definitivamente los monjes tienen un protocolo, tienen un protocolo del cual tenemos que estar muy claros y por eso si los monjes empiezan su trabajo a la una de la tarde nosotros tenemos que estar listos doce y cuarto, doce y media para que Alejandra y su servidora podamos dar todo el protocolo que exigen los monjes para poder empezar a trabajar con ellos de las Artes Místicas del Tíbet, es por ello que es bien importante que se registren todos los que gusten acompañarnos a este evento. Y es cupo limitado porque bueno, recuerden que el Centro de Sanación, bueno, no es tan grande y pues son aquí las Artes Místicas, o sea, van varios monjes, sí, entonces obviamente pues requieren un lugar especial. Exactamente, que mejor lugar especial que el Centro de Sanación Joker. ¡Oh, Jasmine! Entonces, por favor, llámenos, llámenos para apartar un lugar para poder estar presentes en la ceremonia que van a hacer las Artes Místicas del Tíbet en el Centro de Sanación Joker, que verdaderamente se viste de gala al recibirlos y para nosotros va a ser un gran honor. Este sábado 7 de junio a la 1 y a las 4 de la tarde van a realizar un trabajo de sanación y purificación, pero muy muy fuerte con todo lo que es la geometría sagrada. Entonces, pues, de verdad, llámenos, ¿no? Sí, y también recordándoles que el día de mañana, sábado, sí, este, que estamos a, ¿a qué? A veinticinco. ¿Sí? ¿Veinticinco? Sí, claro. Sí, ¿verdad? Ok. Sí, porque ahora me corrigieron en la mañana. Entonces, este. Sábado veinticuatro. Ves, ves, o sea, este, sábado veinticuatro. Saliendo ya sabemos quién va a invitar los refrescos de soda. Sí, mañana, sábado veinticuatro, sí, el curso de cuántico cortical. Diplomado. Bueno, es un diplomado, ¿cierto? Es un diplomado en el cual vamos a hablar, el área que nos toca a nosotros es la cuestión energética, sí, vamos a hablar de lo que son los siete cerebros, las siete conciencias, los siete cuerpos, ¿sí? Que en forma energética, ¿cómo podemos manejarlo, verdad? Tanto hacer terapia como a través de generadores de luz podemos activar estos, estos siete, siete conciencias, siete cerebros, ¿verdad? Pero, ¿qué son? Por ejemplo, los siete cuerpos, ¿verdad? Hay veces que nosotros estamos muy aferrados a las cosas, ¿sí? O sea, pongamos un ejemplo. Soy una persona que desde pequeñito me dijeron, ¿sabes qué? Tienes mala suerte. Y yo digo, no creo en la suerte, pero siempre que me preguntan, es que yo sí tengo muy mala suerte, ¿no? Entonces, voy creciendo y es un archivo que yo ya tengo, que yo ya, que tengo mala suerte, ¿no? Entonces, este tipo de archivos, que tengo una enfermedad, ¿no? También, o que soy una persona llorona o depresiva, ¿sí? Eso se va acrecentando con, por me vamos creciendo y entonces son los archivos que tienen más apego. Pero hay una forma de quitarlos. Entonces, a través de los cuerpos cárticos es como vamos a quitar. Hay un punto exactamente por el talón, ¿verdad? Que es un punto el cual vamos a quitar todas esas grabaciones. Pero eso lo vamos a enseñar en este diplomático. Sí, porque este diplomado cuántico cortical es un curso que hemos diseñado Alejandra, Adolfo Espinosa y su servidora Reina Rodríguez. Y Adolfo Espinosa es una persona, un profesional en todo lo que se maneja cuestiones de hipnosis. Ha estado con nosotros y es un profesionista que se ha fusionado al Centro de Sanación Jokers en el cual vamos a estar trabajando todo lo que son las ciencias. Entonces, vamos a regresar. ¿Todavía estamos bien con tiempo? Ok. Entonces, es un profesional que nos va a poder llevar al conocimiento de todos esos cerebros. Y acuérdense ustedes que Alejandra y su servidora vamos a tener una terapia. Una terapia… ¿Una terapia? Ya me perdieron. Ya. O sea, no les entiendo. Una terapia, ¿sí? En donde vamos a estar trabajando el conocimiento de los siete cuerpos y vamos a estar trabajando la terapia de los siete cuerpos. Sí, o sea, nosotros en este curso, en forma energética, les vamos a enseñar qué son, sí, los siete cerebros, las siete conciencias, los siete cuerpos, pero ¿cómo los podemos manejar? A través de terapia, ¿verdad? ¿Sí? O si no, a través de generadores de luz. Porque también se pueden trabajar a través de generadores de luz. ¿Y qué ventajas tienen? Porque a lo mejor me dicen, bueno, ¿y qué? O sea, ¿qué me beneficia manejar los siete cerebros o las siete conciencias? ¿Qué es eso? Bueno, pues… Vamos a platicarlo después de un corte, ¿te parece? Sí, claro que sí. Ok, pues regresamos, vamos a un corte y estas frecuencias del alma, regresamos, no se vayan y a mí me van a explicar qué está pasando. Regresamos.